Estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablar de que no comprendes Y conversar lo mismo y enjadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y vuelvo libre a tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para empezar de nuevo Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, mi amor es la única cosa que yo tengo